Que caiga, que caiga, ha llegado hasta el Estadio Centenario de Montevideo. Hoy venimos a cubrir el superclásico sudamericano, Argentina vs Uruguay. Te mostramos todas las eliminatorias de Rusia 2018. Domingo por la mañana, de Chivamogli. ¡Ceyron,eyron,eyron,eyron! Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. 1.30 de la tarde, hora en Uruguay, Montevideo, Hotel Sheraton Montevideo, sector de Punta Carreta, Prensa Nacional, Uruguaya, Prensa Argentina y la Prensa Chilena. ¿Aquí la Prensa Chilena, su nombre? Nicolás. Nicolás, usted es pequeño, ¿no? Pequeño, 18 años. ¿Qué? 18 años. Están saliendo sus primeros pelos. Los primeros bigotes. ¿Los primeros bigotes qué tiene? De Chile. De Chile. ¿Le puedo mandar un amigo chileno? ¿A quién? A Tomás Sánchez. ¿Qué hace Tomás en Chile? Nada, un compañero. ¿Un vago, como vos? Sí, vaso. Un fenomen, un fenomen. ¿Cuando leas tú, tienes no? No, por ahora no. ¿Todo el día? Sí, por ahora. ¿Esto no es grande? No, no. ¿Cuánto? ¿Todo el día? No, no, no. ¿Una? Dos a la semana puede ser. ¿Ducha o cama? No, no, duchita. ¿Duchita, feliz? Sí, sí. No, 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 no. Calma, ahí me está la mano ahí, me está la mano ahí. ¿Uruguayos todos? Tengo un plan para que pierda Argentina. El bus va a aparecer por acá, ¿cierto? Yo traje un carcamonía, unos stickers de Lieberman, el periodista, el colorín. Ese que es mufa, que es yeta. ¿Cierto? Nosotros necesito que ustedes se crucen justo con una carreta, un fierro. El bus va para acá porque va a venir a usted y yo le pego el sticker de Lieberman en el bus para yetar. O sea. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos y vamos arriba a Uruguay, carajo. Vamos arriba a Uruguay, carajo, para que pierda Argentina. Vamos arriba. Igual a mí me importa un huevo porque yo soy chileno, así que y ustedes son hijos nuestros. Pará, pará. Me da la cartela. ¡Argentino! Muestra cartela acá, al capatá. ¡Vale, traidor! ¡Vale, traidor! ¡Puto! Policía uruguayo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Le hacemos una taponeada acá y yo le pego la foto al bus de Martín Lieberman para mufar a la selección argentina y pierda con Uruguay. ¿Vale? Vale. ¡Ah, la concha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí viene el bus. Ahí viene el bus. Está la poli frenando todo. Ahí queda taponeado. Pásamela. Pásame el sticker. Por acá. Por acá. Le tiramos la mufa. Le tiramos la mufa. Martín Lieberman. Le tiramos la mufa. Le tiramos la mufa. Le tiramos la mufa. Avanzamos por acá. Nos mandamos. Nos mandamos. Nos mandamos. Oh. No, quedamos. Por acá, por acá, por acá. Permiso. Permiso. Prensa. Sí, sí. Prensa, permiso. A la hostia. Prensa. Profe Zampa. Profe Zampa. Ahí. Miró, miró, miró. Sintió el acento chileno. Baja el arquero de la selección argentina. Pastores. ¡Eh! Vamos. Pizarro. Guzmán. Mercado. Mercado. Mache ganó. ¡Eh! Mache. 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 Ahí va. Di María. Di María. Icardi. 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 Cuidado con la mujer de Messi, Icardi. Ahí de Messi. Grande Messi. Grande Messi. Pulga. 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 ¿Y eso fue todo o no? ¿Vio algo, no? No. ¿Vio algo? No se ven nada. Yo tampoco, no vi casi nada. Me quedé con la bandera en la mano, pero le pegamos el sticker de Lieberman en el bus. Bien, arrancamos, son las 4 de la tarde. Nos encontramos en las afueras del Estadio Centenario. ¿Qué estaba reclamando usted, señor? ¿Algo estaba diciendo? ¿Yo qué estaba reclamando? Que la presa nos prestara atención porque hicimos 300 kilómetros y nadie nos da bola. ¿Yo 300 kilómetros? ¡Claro! Y yo vivo en el campo. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar dos imágenes importantes de la selección uruguaya, ¿cierto? El deo de Jara. Te quiero. A Cavani. ¿Se acuerdan? ¿El chileno? El deo, el deo. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan, no? Sí. Usted que es fanática. Vos 3 kilómetros viejos. Yo 300 y... Ok, ok. Y yo vivo en el campo. ¿Se tiene que escoger usted? ¿El deo o la mordida? ¿Qué le querías? Ah, no, yo no cojo nada. Pero una o las dos, te aplica. ¿Eh? El deo. Ah, la mordida. Cuéntenme un poco a la gente de Chile este estadio. ¿Por qué le hizo Centenario? ¿Por qué? ¿Porque 100 años que no lo pintan? No, no. Tenemos historia ahí. ¿Todo bien? Soy argentino. ¿Qué te parece San Paoli? Que dirigió Chile. No, para mí... Yo le tengo una fe bárbara. Sí, pero Chile me sala. ¿Chile? Chile. Para abajo. ¿Pero San Paoli? No, pero... Si la tenemos de hijo a usted. ¿Qué van a ser mejor que nosotras? Nada. Le hemos dado clases a todos. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Espera que San Paoli haga con Argentina lo mismo que hizo en Chile. Y creo que va a ser más. Creo que va a ser más. Se va a llevar más plata que cuando estuvo con Jago en Chile. Vamos a conversar en este estadio, pero del Jedi. A ver. ¿Cómo está? Cuéntenme un poco cómo está todo ahora en este momento. Ah, por ahora está tranquilo. ¿Algún temor hoy día? No, no. La idea nuestra es que salga todo. No, no. Me pregunto sobre Argentina, con Uruguay, el partido. ¿Qué pierdan? Bueno, yo soy uruguayo, ¿no? Pero hoy estamos abocados a la seguridad, nada más. ¿Nunca le han hecho así un desman raro usted en los partidos? Es un tipo lo que le hizo Jaracabani, así, mientras está en el disturbio, ¿no? No, no. Buscamos este... Porque usted sabe, ¿no? Que en el tumulto a uno le hacen bromas. Y sí, algo siempre hay, pero está. Pero un Jaracabani no. No, estamos atentos, nada más que a la seguridad, nada más. Si hay victoria es de Uruguay. Sí. Y hay tumulto. ¿Se va contento o triste? Bueno, buscamos siempre que esté seguro el lugar, nada más. Y su Jaracabani, igual ahí. No, contento igual. Con triunfo de Uruguay, sí. Sí. Porque si pierde Uruguay, un jarazo ahí, todo mal. ¿Su nombre? Tula, Carlos Tula. Tula. ¿Qué? Tula. 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 ¿Usted sabe lo que significa Tula en Chile? Ah, sí. Once mundiales, nueve copas. Once mundiales. 79 años. ¿Y el corte de pelo? A ver, por favor, por favor. Explíqueme el corte de pelo a los 79. Soy un pire. No, 79 años con piercing. Y siga. Miren, miren, el corte de piercing. 79. ¿Saben qué? Hay mucha superstición en torno al fútbol, ¿no? ¿Tiene alguna mufa, alguna yeta, algo que le tenga susto, algo que no le guste? Y Suárez. ¿Suárez? ¿Y qué pasa si yo les digo, por ejemplo, Martín Lieberman? Uno por las dos se toca a la izquierda. ¿Uno por las dos se toca a la izquierda? ¿Así? Así, así. O sea, hoy día yo quizás los yetos, ¿usted? No, porque aparte se enoja, por ejemplo, Lieberman. Ah, se enoja, se pone loco. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, los dejo. Vayan, que estén muy bien. Ahí van. Ahí van. ¿Se acuerdan de la imagen de la mordida de Suárez, cierto? Sí. ¿Y el dedo que le hizo Jara a Cavani también se acuerdan? También nos acordamos. ¿Qué prefieres usted, que le hagan la gran Suárez o la gran Jara? Mirá, por ahora ninguna de las dos. Una mordidita chiquita podía ser, pero no. No, ni Marti, pero no, en la mordida. ¿Carita no? No, como Jara no. ¿Y a vos? Acerrita. Yo prefiero, y depende, a la hora que me lo pregunten, en el día en que esté, pues ¿qué? Quizás te dejo Jara. Bien, ahora vamos a hacer el ingreso. Tenemos nuestra entrada a la Copa Mundial, Rusia 2018. 5,50. Tribuna olímpica, 7 de la tarde con 30 minutos. Vamos, estamos listos. Cortamos ya y ya empezamos a grabar adentro en la calle. La Fulestor, desde que Oscar Rápido Uruguay Resultante. La Argentina a la cancha. Esto comienza. Estamos en el sector del Uruguayo, así que si hay goles argentinos no sé si podemos gritar. Arranca el partido. Me dicen que no, autogol de Chile. ¿Qué pelotude? Se viene con el Uruguay apretando, apretando argentino, Uruguay cagada de Messi y ahora se viene, mirá. ¡Continuada por acá! ¡Uuuuh! ¡Golazo! ¡Ale! ¡No! ¡Uuuh! ¡No! Están grabando muy, pero no fue, estaba ultra adelantado, ni siquiera hay que ir al bar, nada. Yo lo vi muy adelantado. ¡Uuuuh! ¡Capadísima de muriera! ¡Y lo libre de Messi! ¡Sanmán de Uruguay! Termina el partido, 0 a 0. Al parecer estaban dateados, sabían que Chile había perdido 3-0, así que empezaron a calmarse. No pudimos hacer que perdieran alguno de los dos. Empataron, no tratamos. Nos vemos. ¡Chao! ¡Ale! 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 ¡Ale!